Grooming es un delito en el cual una persona ubica a un menor y lo somete a una suerte de extorsión, primero lo va atrapando, lo va metiendo en las redes, lo va atrapando y exigiéndole fotos y demás, lo va envolviendo, lo va engañando, y cuando el menor empieza a acceder, a dar fotos, y empieza a desnudar su intimidad, el victimario lo que hace es ir atrapándolo cada vez más hasta que el chico se ve envuelto en una situación en la cual no puede escapar, porque a su vez él fue parte, porque dio sus fotos, sus imágenes, y ahora cuando se quiere salir, el chico no puede salir, entonces se ve atrapado de una manera que no puede escapar, y para el chico, además, inclusive pequeñas fotos o fotos en calzoncillos, ya inclusive difundirlas en la red es un gran problema para el chico, es la cuestión de la condena social, de que se le rían, de que se le burlen, entonces por ahí empieza con pequeñas pedidos, y el chico se ve, maximiza situaciones en las cuales exagera la condena social posible que puede sufrir, entonces eso hace que el engaño sea más fácil para el chico, además estamos viendo que un adulto, obviamente, tiene muchos más recursos y herramientas para envolver a un menor, digamos. Entonces, el primer paso para que este delito no se consume es la familia, la prevención. Sí, la familia, la prevención, hay que ser conscientes, hay que darles a nuestros chicos herramientas para que sean conscientes de estos posibles, de esta gente. Hoy en día, vos pensás que antes el peligro era, bueno, no hables con extraños, cuando cruces la calle, cuando estés en la... Hoy en día, Internet atraviesa toda nuestra realidad, todo nuestro mundo, y ese extraño ya no está más en algún lugar, medio que uno puede decir, bueno, por ese lugar no vayas, sino que está presente en todos lados, digamos. Con lo cual, la situación de los niños hoy en día es más vulnerable. ¿Cómo se previene? Hablando con nuestros chicos, teniéndolos alerta, contándoles, mostrando que hay recursos, que, digamos, hoy en día es una preocupación del Estado en general, de todos los Estados a nivel mundial, y particularmente acá en la Argentina, acá en la provincia, en el país, estamos trabajando muy fuertemente en esto, entonces hay que contarles a los chicos que está presente este peligro, que sepan recurrir, saber cuáles son los recursos que tiene, y bueno, un poco eso, la toma de conciencia, digamos. Es un delito informático, Internet está en todos lados, y como está en todos lados, y los delincuentes cada vez saben usarlo mejor, entonces es un delito que está creciendo en Trenquelauque, en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, en todo el mundo. Esto implica que abogados, funcionarios públicos deben estar más preparados para detectarlo y para actuar. Por supuesto, esa es la idea, por eso te insisto, central de estas jornadas de capacitación. Es darle a todos los operadores del sistema, por supuesto, principalmente funcionarios del sistema penal, funcionarios judiciales del sistema penal, pero he visto también que hay funcionarios policiales, hay abogados, hay jueces, etc. Las herramientas para poder, no solamente investigar, sino aún antes de eso, para poder entender cabalmente qué es el grooming. El grooming es un delito sexual. Este acoso, básicamente, lo que se pretende es obtener imágenes sexuales de los niños, para después traficarlas y darle material a las redes de pornografía infantil, o en algunos casos, hasta llegar a tener un encuentro sexual personal con el niño, en ese caso aparecen otros delitos. Por eso es que se han generado redes de investigación, hay un programa de colaboración entre todos los ministerios públicos del país, coordinado a través del Ministerio de Justicia de la Nación y de la Procuración, la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires. Esto va a tu pregunta. Cuando surge una denuncia, una de las primeras cosas que se hace es poner en alerta a esta red de fiscales en todo el país para empezar a compartir información. Porque, como decía Santiago, Internet está en todos lados, entonces lo que a veces es más difícil es ubicar a esta persona, porque puede estar en cualquier lado, literalmente puede estar en cualquier lado, el acosador, y hay que tratar de ser muy rápidos, hay que tratar de actuar con la mayor seriedad posible, porque la prueba digital, si no se pierde, es fácil de borrar. Entonces, por eso es que sí, se actúa rápido, y hasta ahora los resultados vienen siendo muy buenos. Hay mucho todavía, mucho por avanzar, mucho por aprender, porque estamos adaptándonos a estas nuevas modalidades, ¿no? Pero sí.